El presidente Iván Duque y el gobernador del César Luis Alberto Monsalvo, junto con sus respectivos equipos de gobierno, analizaron los proyectos de inversión que buscan el desarrollo económico y social de esta región del país. Queremos darle las gracias al señor presidente Duque por esta labor tan importante que está desarrollando. Y bueno, de parte nuestra, en la entidad territorial no es más sino comprometernos con los temas sociales para impulsar la educación, la salud, el saneamiento básico, la productividad, apoyar a los campesinos con las vías secundarias, con proyectos productivos. Y bueno, tratamos temas diversos en todos los sectores y realmente considero que esta es una mesa que si le hacemos un buen tablero de control y le hacemos seguimientos, tiene que entregarnos en los próximos meses unos muy buenos resultados. En temas de seguridad, venimos avanzando con proyectos muy importantes. Uno de ellos es lo relacionado con la policía metropolitana, que ya tiene un trabajo adelantado y esperamos que este tipo de infraestructura nos ayude a mejorar en orden público. Y bueno, desde la entidad territorial, junto al presidente Duque y al gobierno nacional, venimos adelantando de forma periódica consejos de seguridad. Sin duda que este es un tema que nos preocupa muchísimo. Hemos tenido algunos pequeños brotes de la delincuencia, haciéndose pasar por grupos de autodefensa, especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero bueno, hemos tomado cartas en el asunto. Ya se capturó incluso a uno de estos delincuentes que se hacía pasar por miembro de las autodefensas y bueno, seguimos avanzando en la entidad territorial para que el orden público siga siendo una garantía para todos los habitantes del departamento. Principalmente los compromisos van a estar relacionados con la ampliación del pie de fuerza que esperamos se haga en el mes de marzo y que se va a hacer una inversión importante en la policía metropolitana que va a significar una inversión de 20 mil millones de pesos este año y se esperan recursos cercanos a los 40 mil millones para el año que viene. Y bueno, adicionalmente a esto, sé que tenemos que hacer una importante apuesta en tecnologías, a través de cámaras de vigilancia y de una mejor dotación para la fuerza pública llámense policía y ejército en las que ya estamos trabajando y esperamos de forma inmediata resolver los problemas de movilidad en cuanto a motocicletas y automóviles y vehículos que le van a servir a la fuerza pública para movilizarse mucho más rápido en todos los rincones del departamento. ¡Gracias!